Ya son dos años de la recuperación del Bronx, así es, y vamos a celebrar. Con actos conmemorativos, con muestras culturales, presentaciones teatrales y musicales, estoy en La Milla, uno de los escenarios más fuertes de esta semana. Bienvenidos. Desde el primero de junio habrán recorridos patrimoniales, laboratorios creativos, desfiles de moda. Mejor dicho, esto va a estar demasiado bueno y va a finalizar con un festival. Concursos, espectáculos, charlas TED, mejor dicho, actos conmemorativos para que valoremos estos dos años de haber recuperado el Bronx. Recuerden que toda la semana van a haber charlas, conferencias, eventos culturales y al final de la semana va a haber el Festival Bronx, donde se van a presentar la Big Bang Ensamble Jazz, van a ver DJs, van a estar los Petit Pelas. Así que por favor, des el roce. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Desde el roce! ¡Desde el roce!